Música 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 Seguimos avanzando, que ambientazo estamos formando aquí con los chicos de Telebachillerato a todo lo que da Música 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 Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me hace padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos, no su amor la deberé Y yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado y sabiendo que no les caer Más nos resulta, no me dejes engañar Ahora quieres concluir o regresarme De aquel camino que tú misma me sellaste El vaso, tú sí, te llenaré No, 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 no Aquel veneno que para mí preparaste Eres mi niño, Dios te dejó mi retrato Pero ya tienes el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de su padre Más no le digas Más no le digas Que me traes y otras tenés En mi tumba Por la luz Y que se aleja No la pierda El color Porque Todo el tiempo Like Son Otro que la migra quiere por aquí Música 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 Música